Tú lo que eres es un manipulador, chico. Mírame a mí. Me trajiste para acá. Me mareaste con un par de palabras bonitas. Y yo te perdoné. Y la verdad no sé ni por qué. Joder, negra. Yo sí sé por qué. Bueno, porque en el fondo tú no tenías nada que perdonarme. No. Yo te lo he dicho, negra. Yo necesito un eje en mi vida. Bueno, y ese eres tú. Tú eres mi eje en la vida. Tú y ese carajito hermoso que vamos a tener. Ay, chico. Tú no sabes cómo me gustaría que todo fuera así. Siempre. Que tuvieras una vida más normal. Bueno, esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Que yo... Nunca voy a tener una vida normal. Bueno, por lo menos no en esta que me tocó. Bueno, pero tampoco así. Mira, tú algún día vas a dejar de ser presidente. ¿Sabes algo, Jaquelén? Yo a veces siento que... Que yo soy como un nuevo Fidel. Yo siento que Chávez... Bueno, no es un presidente más. Que viene y, bueno, luego se va. Coño. Yo siento que Chávez es otra vaina, ¿verdad? Chávez es el comandante en jefe de una revolución. La revolución bolivariana. Y esa vaina es para toda la vida. Para todo lo que me quede de vida. Y las vidas que me queden.